Las temáticas ambientales cada vez tienen muchísimo más importancia y valor, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y hacer festivales de cine en los temas ambientales que le interesa a la ciudadanía a mí me parece sumamente acertado, porque la diversidad de nuestros ecosistemas y la diversidad cultural que tiene, no solamente nuestro país, sino toda América Latina, amerita que la ciudadanía lo vaya conociendo y se vaya apropiando de estos temas para defender realmente y preservar. En este caso, que hoy vamos a hablar de bosques nativos y de todo lo que el bosque nativo brinda a la sociedad argentina, yo creo que es muy importante participar y lograr la discusión con la ciudadanía. Este corto que vamos a ver hoy trata en particular sobre productos forestales no madereros, que es un programa de la dirección desde hace muchísimos años. ¿Por qué le damos tanta importancia? Porque nosotros creemos que el bosque tiene que ser protegido, pero también tiene que ser productivo para albergar tantas comunidades como alberga que puedan disfrutar también de la producción del bosque. En una época que está asignada por la crisis ambiental y por la crisis social, que cada día se la vincula más a la crisis ambiental, que se organice un festival de cine medioambiental es una cosa realmente muy importante y está reflejando ese proceso. Normalmente cuando uno ve un ecosistema o cuando la gente del sector productivo ve un ecosistema, lo que ve es el suelo para hacer agricultura o granadería, o ve la madera de ley y para instalar a cerraderos. Pero no se ve... ¿Ven potencial productivo? Ven potencial productivo que tiene valor económico, porque el otro también es productivo, solo que al no tener valor económico nuestra sociedad no lo ve, es algo como invisible, ¿no es cierto? Y bueno, este documental trata sobre esos bienes y servicios invisibles, pero fundamentales para la sociedad.